La historia se escribió así. Trujillo había inaugurado el central río Jaira, el de mayor capacidad molinera en todas las Antillas. Fruto de esa política monopolista, el país duró muchos años atado a una economía monocultivista, pues el azúcar de caña se convirtió en la fuente principal de enriquecimiento del tirano, que veía crecer su fabulosa fortuna un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.